Bueno, aquí está el tío que antes nos ha intentado matar Bueno, saluda a Trevor a nuestro público Porque es raro que hagamos un vídeo O yo que haga un vídeo hablando Pero bueno, aprovechando que Trevor hoy jugaba un poquito ¿Puedes saludar, antes de nada? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Trevor es un antiguo del canal Que jugaba antes conmigo Bueno, aparecía conmigo en algún directo Sobre todo en los inicios del canal jugando a Clash of Clans Aunque hemos jugado a Destiny y a algún juego más Bueno, a este también Hemos hecho algún vídeo de este Y bueno, aprovechando que Trevor se conectaba hoy un ratico Pues digo, va, vamos a grabar un poco La gente a veces me pide que ponga voz a los vídeos Y yo solo, ya os digo que me aburro jugando Y hablando, quiero decir Por lo tanto, solo hablo cuando estoy acompañado Bueno, vamos a hacer la misión esta de Black Bell Que es la misión esta Es un evento Bueno, una misión del modo libre Esta es la pistolera que sale en el modo historia Al principio del juego Y bueno, vamos a hacerla A ver qué nos piden Esperemos no morir, ¿no? Trevor Bueno, vamos a callar Para ver la cena Gracias Gracias Coño, que nos mata, tío ¿Qué? ¿Qué? Bounty hunter. Bounty hunteres I can't abide. Had a couple of them pick up some of my boys just the other day, and now they're on their way to Rhodes to hang. Y'all wouldn't like some work, would you? Well, that's good. You can go stop their transport wagon and break them boys out. From what I hear, you shouldn't know how that works. They're coming in to Rhodes from the east. Now run along. Only so long before them boys got roped around their necks. Well, these missions are of the same type. You Trevor, do you have your horse here? Yes, there is. Llámalo and let's go. Where is this the transport this? Here, I didn't see you. Venga, vamos. Espérate un moment, eh. Que no lo ha marcado en el mapa, al final. Vale. Pues venga, va. Vamos allá. Bueno, hay que decir, ya sabéis que estamos en el canal del dios de los mancos y Trevor hace honor al canal, ¿no? ¿Verdad que sí, Trevor? Hombre, como no. Como no, ¿no? Por el caso de que me pasara algo. Por lo tanto... Hombre. Sí, ¿no? Está seguro, ¿no? Que haya lo que se pusiera. Que haya lo que se pusiera. Vale, vale. Vale, perfecto. Vamos a cortar por aquí. Bueno, hay que decir, Trevor, tú hace mucho tiempo que no juegas, ¿no? Sí, sí, hace bastante. Hace mucho, coño. Vamos a cortar por aquí. Sí, sí, bueno, yo también hace mucho tiempo he jugado estos días para las novedades estas que han salido, para ir grabando para el canal. Pero, bueno, hacía, pues, un montón. De hecho, la utilidad que había jugado había sido contigo. Sí, sí, sí. Haciendo el tonto. Básicamente entrábamos a hacer nada al juego. Sí. Como leía la de 3 antes, pues bueno. Bueno, me acuerdo el día ese que nos pusimos en el faro de Van Horn, a matar a todo lo que se veía desde arriba, pero... Sí, hacía todo lo que se veía. El momento más épico fue el día ese que habíamos robado la diligencia y que de repente saltó por los aires, que lo subía al canal. Sí, exacto. Eso fue lo más épico que nos pasó, pero luego ha habido un montón de fallos en el juego. Bueno, tú no te habrás enterado porque no has jugado, pero el otro día en Valentine había... En la ciudad se ve que aparecieron de golpe en el online un montón de caballos muertos e incinerados ahí. Como 100 caballos en el suelo, muertos y quemados. Espérate, vamos a centrarnos en esto, que ahí está el transporte. Vamos a matarlos, ¿vale? ¿Vale? ¿Hay alguien más? No, bueno, pues va. Liberamos a los prisioneros. Que no sé cómo se libera esto, ¿cómo se libera? ¿Cómo cojones se libera? Ah, sí, es verdad. Tiene mirado, ¿eh? Hace tiempo que no juegas, pero ya has disparado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aún no se libera una cosa. Yo ni me acordaba, ya. Vale. Lleva a los prisioneros, vale. Pues hay que llevarlos. Supongo que se tendrán que subir a... Sí, supongo que se suba ellos, ¿eh? Que se te suba, tío, a uno. Al caballo. Acércate. ¿Se sube o no, el cabrón? Lo piensan que nos van a matar, tío. Que hay policía ahí. ¿Se te ha subido? No. Qué cabrón. Tiene la risura. Ahora sí, ¿no? Porque me sale un mensaje. Sí, ahora sí. Ven por detrás, porque me están persiguiendo los policías. Vale, vale. A ver. Es aquí ya. Vale, he entregado a uno ya. Ya está, ya no me persiguen. ¿Ya vienes por aquí? ¿Trevor? Sí. Trevor ahora mismo está haciendo gala de no saber por dónde entrar aquí, porque veo que da vueltas el muñequito. ¿Sabes? ¿Ves la entrada o me tengo que asomar? Ya está, ya está. Está mi caballo ahí. No, no está aún. Hola, Trevor. Aquí estoy. Cuidado que nos mata. Mi caballo está impidiéndote el paso. Lo he dejado en la entrada. Vale. Lo he dejado en la entrada. Vale, pues ya está. Acércalo, acércalo. Ahí. Es tan sencilla como esto. No hay más. Estas misiones son muy cortas. Pero bueno, la tenía que subir igualmente al canal, porque ya subí ayer la de Shady. Y hoy tocaba esta. Y digo, bueno, aprovechando que voy a jugar con Trevor. La subimos. Pues bueno, nada. Despedimos el vídeo. Si queréis, si la gente quiere que subamos más vídeos, Trevor y yo, pues bueno, iremos subiendo algún vídeo interesante. No cosas repetitivas, porque para subir vídeos de misiones que ya habéis visto todo el mundo, tampoco pierdo el tiempo. Bueno, despídete, Trevor, de tus fans. Venga, vaya bien. Hasta luego. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo esta vez, sí, con voz. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.